La casa de los famosos tres. Pepe Gámez molestó con sus compañeros porque nominaron a Patti Navidad, ¿verdad o mentira? Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que cuando Patti Navidad fue sentenciada, se le vio a Pepe Gámez y a la concursante en el sofá del jardín. En ese momento, Patti Navidad le preguntó a Pepe Gámez si estaba molesto a lo que él dijo que sí, que de hecho sentía que se le revolvían las tripas. No obstante, ella le dijo que lo soltara, pero que sí lo entendía. Ante todo esto, la gente de inmediato especuló a que se estaba refiriendo a la reciente nominación de Patti, ya que recordemos que Pepe Gámez intentó que los otros concursantes no la nominaran, diciéndoles una y otra vez que no les convenía nominar a Patti en este momento porque era muy fuerte con el público y que por ese motivo no les convenía ni nominar a Patti ni a Madison. Y esto mismo lo pudimos observar en el confesionario, pues en ese momento Pepe Gámez le dio puntos al resto de los habitantes, excepto a Madison y a Patti. Y a la propia Madison intentó convencerla de no votar por Patti, lo cual al final tal vez consiguió porque Madison no le dio ni un solo punto. No obstante, Pepe Gámez también intentó que Patricia Navidad no le diera ni un solo punto a Madison en la nominación. Sin embargo, ella sí lo hizo y le dio tres puntos. Fue la concursante que nominó con un mayor número de puntos a Madison. Sin embargo, esto no sirvió, puesto que Madison prácticamente pasó un tanto desapercibida en esta nominación. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que Pepe Gámez esté molesto porque nominaron a Patti Navidad o no? Suscríbete y activa todas las notificaciones.